...preocupada por lo que está haciendo. Es la mamá de los meceritos. Haz de cuenta, es la que los está cargando a Chapulín. Entonces, Arely, sigue con Mastorita porque vas a llegar bien lejos, Chapulín. Ay, muchas gracias, Mr. Green. Gracias. Después de la pausa, Arely Tellez. Faltó usted, faltó usted. Ah, ¿el consejo? Claro. No me lo tomé. El de usted, yo lo aprecio mucho. Es el consejo que le voy a... El consejo que yo le daría a Arely Tellez... ...es que no olvide sus raíces y de dónde viene. Nunca. Porque se nos olvida con el paso del tiempo de dónde venimos. Con tantito que nos alaban, ya pierdes piso y te vas, y te vas. Y a veces uno cree que ha conseguido todo en la vida. No pierdas las raíces de donde vienes. Y nunca olvides lo que tus padres te dicen. Nunca. Quienes quieren lo mejor para ti son tus padres. No hay nadie más. Mira, Arely. Lo que está fuera de tu casa no existe. Hemos sido engañados en la vida por nuestros amigos o por alguien más que nos dice... ...sabe cómo meterse aquí en el oído y decir, encaramelarte todo, endulzarte todo y te vas llevando, te vas llevando. Y piensas que eso es lo correcto. Pero no. La realidad está en tu casa con los que verdaderamente te quieren y han dado la vida por ti. Esto fue Chabana, te lo dice. Muchas gracias. Chavis. Gracias, señor Chabana. Lo aprecio mucho. Es todo lo que le pido.